¿Qué pasa si la atracción se va a materializar? ¿Tú recuerdas tu primer beso, el primer beso tuyo? Claro. Hace mucho, me imagino. Claro, hace mucho, claro. ¿Y qué tal fue ese primer beso? Es que en ese entonces nada, Robert. ¿Tú no sentiste nada? Es que yo era muy ingenuo y fue como un piquito, fue un piquito, Robert. ¿En el colegio? Eso fue ahí en Sabana Perdida, me mandan, recuerdo yo que para el colmado a comprar algo, se fue la luz. Entonces el chamaquito y yo nos topamos en el callejón, un besito. ¿Nos topamos en un callejón? Sí, porque era un callejón, Robert. Ay, chiquita, oye, ella se topó en un callejón y ni un beso, coño. Eso fue un beso como, un besito de eso asustado, como muah, y ya, o sea, no fue un beso apasionado. Pero eso continuó, ahí nació una relación o eso quedó ahí, que tú recuerdes. No, después mi mejor amiga, también estaba enamorada de él, porque él era como el de clase media del barrio. Ajá, ¿te lo quitó? Él, no, 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 no me lo quitó, y te habló Robert. Pero perdón. Entonces, como yo vi que estaba muy interesada en él, hicimos un día, las dos, ok, vamos a hacer lo siguiente, que sea el que decida. ¿Y qué decidió? Él dijo que la que le gustaba era yo, yo le dije, no, quédate con ella, porque era mi amiga. ¿Y qué era esa? Ah, pues tú te sacrificaste. Sí, que éramos, óyeme, así, así, es tan tal. Amelia, pues te están quitando marido desde chiquita. O sea, tú desde adolescente te quitando marido, o sea, así mismo. Hicimos una promesa, nosotras dos, que cuando tuviéramos nuestro primer bebé, yo le iba a poner su nombre, el nombre de ella, y ella tuvo la de ella, y le puso mi nombre, ella le puso Estefanía. Ah, prepérate. Sí, su hija se llama Estefanía, como yo. O sea, era una amistad demasiado, algo así de niña. ¿Y sigue una amiga? Tú tienes que cumplir con eso de ella. Sí, sí, claro, por supuesto, claro, claro. No, que en el máximo en el 2022 está Maylia Preñá. Es más, no se va el 2021. Mira, muchacho, a ver, por favor, Kaylee. Te voy a poner Kaylor. Tenemos que ponernos al día, tú y yo. Más temas. Kaylor, al niño. Entonces, el primer beso. El primer beso no es todo, Robert. En una relación. No, es que solo es todo. El primer beso marca. Óyeme, ay, Robert, si yo te cuento. Oye, cuando tú le das un beso a una persona, o esa persona te lo da, tío, se los roban, no sé cómo sea, es que la química, cuando esa piel se te hace así, como que se te eriza, que tú sientes como esa empatía con esa persona, que tú te quieras comer a esa persona, como que se conocen de hace años ya. El primer beso determina si hay una química real o no. Claro, si el primer beso no te gustó nada y no te va a gustar nada. Mariachi, el primer beso para ti, ¿tiene un significado especial o es un beso más? No, fue un panty de una vecina. ¿Tu primer beso fue un panty de una vecina? Que huele a jabón de cuava. Sí, es real. Oye, ¿tú has sido un enfermo siempre? No, porque siempre... Tienes cara de brechador. Los ojos muestran ochados. ¿No da? No, no. Explícame eso, Mariachi. La vecina siempre se bañaba y dejaba la cortina a media abierta. Una cortina típica de esa... Todo el mundo sabe de esos baños de atrás, de parte de atrás de la casa. Sí, sí, sí. Típico de cualquier barrio. Y yo esperaba todos los días a las tres de la tarde. Una vida rural. Exacto. Esperando el beso de la vecina. Pero la vecina, yo no sé si fue un mensaje que me dio, y entonces colgaba los panty, lo lavaba, y yo sentía el chiqui, 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 chiqui. Pero yo no me atrevía, por una línea de respeto, a brechar, pero las intenciones no me faltaron de brechador. Ajá. No te miento. Aterriza. Ella ponía los panty ahí, y yo iba como que... Y le daba besito a los panty. Ese fue mi primer beso. Tu primer beso fue a un panty. Tú has sido un maniático siempre. A un panty de una vecina, hasta que ella me dio un piquito una vez un día como relajando. Ven a darte un beso. ¿Ustedes no jugaron el papá y la mamá? Cuando muchachito. ¿Qué es lo que era? Porque ahí uno se daba su besito también. Dice Robert. Claro, tú vienes dañada de chiquita. Ella nunca sirvió. Ay, nosotros no jugamos a esos juegos. Eduardo, tú que eres un tipo... Aunque la gente ve una parte tuya un tanto cortante aquí, ácido. Tú eres un tipo romántico. El primer beso tiene un significado para ti. Para mí tiene un buen significado porque era una joven que iba a los fines de semana abajo de donde mi abuela. Entonces nos besábamos en la azotea específicamente y era una joven que me llevaba como tres años. Yo creo que yo tenía como trece años. Pero nárrame el primero. Ustedes se besaban. Sí, ella no me besó realmente jugando la botellita específicamente. Ah, la botellita. Yo llegué a jugarla. ¿Tú llegas a jugar, Amelia? Claro. Tú esto juego, muchachos. Vamos a jugarla. Robert, pero... Ahí entran las amigas de mariachi. Ah. La rubia. Sí, claro. Ahí la rubia. Sí, claro. Cállate, Robert. Entonces... Él no se ríe de sochichita, mariachi. Él no se ríe. Fue jugando a la botellita. Ajá. Estamos hablando de 1993, 94. Sí. En la época donde se iba bastante la luz en todas partes aquí. Ok. Y fue muy bonito ese primero a eso. Fue chulo. Me imagino Tommy que el tuyo fue en un colegio. En la escuela. En la escuela. En la escuela pública, por supuesto. Pero no es que un beso diga que... No, sino que nosotros cogemos para el baño a besano. Para el baño a besano. Todo el mundo. Descaradamente. Pero perdón. Todo el mundo. Pero perdón, perdón. Perdón, perdón. Yo ni sabía por qué. Ya, señores. Señores, es que hay un problema de forma y de fondo. No, los muchachos. Todo el mundo arrancaba para allá porque... Pero ahí está el cuento del profesor también. Se supone que hay una conexión entre dos personas. Estamos hablando de todo el mundo arrancaba para allá. No, ¿y que dos personas? No. Yo recuerdo la primera vez que yo... Eso, pero un beso para mí no es normal. Ok. Desde los cinco años. Bueno, el beso es muy importante. Y hay un estudio por aquí que revela... Un estudio psicológico revela... El cual duró dos años, diez años investigándose. Y este ha determinado... Que los hombres que besan a sus parejas antes de irse a trabajar... Esos son matrimonios mucho más duraderos. Y que tienen una duración entre un 20 a un 30 por ciento. De hecho, logran más éxito. Tienen un 20 a un 30 por ciento mayor éxito en dinero que aquellos que no se besan antes de irse a trabajar. Eso guarda relación con algo, Amelia. Pero para nada. O sea... La gente se despide y se besa. Llega y se besa. Saluda. Eso es lo primero. Cuando hay amor, Robert. ¿Después de qué hay? Después de una relación de 30 años, 35 años, 27 años... ¿Por qué quedan las relaciones para ti todas son únicas así de largas? Tengo que hablar. Ah, ok. No, está bien. 27. 30 y pico. Está bien. Sigue. Ya, pobre. Ay, cuidado. Cuidado. No, cuidado. Cuidado. Sigue, Amelia. Entonces, son ya una relación que la mujer ni cuenta se va cuando el hombre se va porque ni a Dios le dice. Ella sabe cuando sale de la habitación que no lo ven. Cuando escucha la puerta. Pero ya que se puede. La mujer no se... O sea, no hay despedida, no hay saludos. No hay nada de eso. ¿Verdad? Es que tú me estás hablando y me digas que besito y que besito. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Porque... Sin embargo, Eduardo tiene como lo inverso a ese estudio, familia, con relación a esto. Sí, claro que sí. Yo entiendo que un beso de buenos días, dígase en la cama, y un beso de despedida es bonito. Porque hay un detalle. Aunque nadie mantenga el romanticismo a través de los años, hay que despedirse cuando uno se va y dar la bienvenida cuando uno llega a la casa porque uno no sabe cuándo será el último día. Ay, Dios mío. Entonces... Eh, pero usted sí se nos traje. Pero... Oye, ahora. Y es la realidad. Incluso... Marisela Gándara. Yo soy de las personas que cuando salgo de mi casa me presino y cuando llego también porque todos somos hijos de la vida. Sí, pero es una cosa y otra es... Entonces, es bonito... Es drama. Es bonito tú darle un beso a tu pareja cuando salga de tu casa, mi amor, nos vemos en la noche o nos vemos en la tarde y cuando llegue también. Entiendo que eso es parte de la cursilería que es bonito para mantener la llama viva del amor. ¡Oh! Tommy, tú eres un poco irritado con ese tipo de manejo con la pareja. Para ti eso de que estás se besando. Eso de chichichita... Bueno, sí, uno se besa porque imagina, dime tú. Pero ese estudio de que dura más si te besa... Claro, claro. Yo imagino que será por la pena que tú le cojas a tu mujer o a tu marido. Porque por la mañana te vas a trabajar, la besas con bajo a boca y dices, ay, pues ella es de la pobre. Y tú lo coges como pena y por eso durará la relación. ¿Cómo pena, caballero? ¿Por eso? Por el bajo, claro. ¡Oh! Ella es de la pobre. Ay, qué asco. Pero es que no sé por qué ustedes se van a esos extremos. Pero Robertín me está besando con bajo a boca. Lo que pasa es que vamos a escuchar testimonios de gente ahora que van a llamar y van a decir, tengo 25 años casados y nos estamos besando siempre. ¿Van a llamar? Claro. Con los vecinos, con la amante, con los claros. No, ellos. Ah, mentira, hombre. No, y estamos hablando del beso ya cuando uno de los dos es el que se va primero de la casa. O sea, ya tú te bañaste, tú te cepillaste y te cambiaste. Y yo voy a besar un bajo a boca ahí con la... Lámpara, el besito o la despedida. ¿A ti qué te parece de despedida? Fundamental para que la relación se mantenga. Ah. Sí, yo soy de los que creen eso. Tú lo pones en práctica. Sí, porque hay que darle gracias a Dios por todo, señores. A veces nosotros salimos ahí afuera y no sabemos a qué nos vamos a exponer. Si vamos a llegar a casa. Sí, sí. ¿Está igual o no? Si no. ¿Están variadores? ¿Me entiendes? Yo doy mi besito. ¿Tú besas mucho? Claro que sea tu besito. Como todo el mundo. Cuando la relación es nueva. Al principio. Tú me vas a decir tu amigo una relación de treinta y pico de años. El hombre dice... Claro. Qué buen día, me voy. Claro. Es regresar, mi amor. Claro. Amélia, vas a quedar mal. Déjeme hablar. Pero tú está mal. Ella no va a quedar mal porque aquí nadie tiene relación larga. Claro que sí. Ella tiene razón. Claro que sí. Es verdad. No, todos tenemos relación larga. Cuando este hombre llega en la noche, procura llegar cuando esa mujer está durmiendo. Para que ni le hable. El diablo que vive. Pero mejor dejarse. Cuando ese hombre se levante en la mañana. Qué bonita así. Ahora, yo estoy con Amélia. Hay muchos hogares aquí que son de mentira. Que en Instagram tienen una foto familiar. Y esa mujer... Y esa mujer... A mí me encanta que ustedes cambien a la hija. No, no, no. Porque caí. Caí ya. Amélia me miró a la cara. Y yo la miré a la cara. Y nos miramos los dos. Y caímos. Hay mujeres fingidoras por ahí que le llega la menstruación todos los días. Hay mujeres que todos los días le están durmiendo la cabeza en sus hogares. Hay unas relaciones en Instagram que tú dices. No, pero ahí no se pelea. En Instagram. Y una publicadera. Y tú dices, pero... Hay unos demonios. Hay unos demonios en muchos hogares. Yo he visto fotos. Yo he visto fotos de pareja. Cuidado, mana. Que se ven tan felices. Yo digo, pero es que me cuesta creer que ahí no hay ganas. Amor, que ahí no haya felicidad. Viendo esa foto tan... Tan bella. Tan bonita. Di un nombre. Opiniones. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Dama, ¿usted cree que es bonito que una pareja ya establecida se den ese besito de despedida y de recibimiento? Bueno, mi opinión es que cada quien juzga desde su punto de vista. Lo que Amelia dice lo está juzgando desde su punto de vista. Ajá. Yo tengo 21 años de casada. Y siempre despido a mi esposo con un beso en la mañana. Yo sabía. Cogía ahí, Amelia. Sigue, sigue. Recia. Robert. Robert. ¿Cómo estás? Ahí está el esposo. Dime, esposo. Yo soy el esposo. Mira, yo soy fiel seguidor de ustedes. No llamo mucho porque a veces voy conduciendo con mi esposa. Yo la voy a buscar al trabajo y nos vamos juntos para la casa. Ella trabaja en un lugar que trabaja en otro. Y venimos juntos en el mismo vehículo. Y siempre somos fieles al programa a las 5 en 10. Muchas gracias. En estos días, ustedes tenían un tema y mi esposa llamó de que si se bañaban juntos. ¿Usted acuerda, Robert? Sí, sí, claro, claro. Como recuerdo. Todos tenemos esas costumbres de bañarnos juntos, de besucarnos. Bueno, yo tengo 48 años de edad y mi mujer tiene 38. Y ahora nos vamos para la playa cuando lleguemos del trabajo. A dar un besito y te apuzón en boca chica. ¿Ustedes van a la playa solo a darse un besito? Dígame. ¿Ustedes van a ir hoy a la playa solo a darse un beso a la playa? Y otras cosas, Robert. A comer pescado. Mira, pero de verdad que es una pareja digna de ser un modelo. El Ministerio de la Familia, que si existiera, que ahí está el Ministerio de la Mujer, debería utilizar una pareja así para dar un ejemplo, mi hermano. Invítenos para allá y le vamos a dar testimonio. Mira, escriben por The End ahí en mi cuenta, Robert Sánchez RD, para coordinar una visita de ustedes aquí. Y para, si se quiere debatir algún tema, que pongamos al aire. Escríbanme ahí a Robert Sánchez. Robert Sánchez RD. Ahí se nota que ni cuerno ha habido. Y que si van para boca chica, que traigan un pecado, que es válido también. ¡OpINIONES! Todavía es la hora que con 24 años de casada que yo tengo, mi esposo le tiene que, cuando se despide de mí, me da un beso. Inclusive cuando estamos en el acto sexual, él tiene que estar chupándome la boca o besándome siempre. O sea, que eso es algo como que, imagínate. Es una nota de voz. Están quedando mal parados los Amelia y los Tommy. Muy mal parados. Pero abusadora, pero maña afuera, que ni teniendo relaciones contigo, aunque se te hallan de con un besito. Porque ahí está el problema, de verdad. Los besos en los actos sexuales no cuentan. Esos besos no cuentan. Ahí sale, ahí yo amo y quiero y te amo. ¿Y de quién? No, no, no. ¡Aló, buenas! Oye, Robert, hoy te la voy a dar con todo a Edward. Es difícil estar de acuerdo con él en ocasiones, pero hoy se la comió. Bueno, dice él que Edward hoy se la comió y no me recuerdo qué fue lo que Edward dijo. ¡Aló, buenas! ¡Aló, Robert! ¡Dale para adelante! Robert, mira, yo tengo, no es por los años que tengo con mi pareja, pero yo, siempre, aunque me quede trabajando amaneciendo, le doy su beso a ella antes de dormir y cuando me levanto también y cuando me voy a trabajar. Una cosa, querido, ¿y qué tiempo tienen de casado? Nosotros tenemos ya siete años. Están quedando mal parados los Tommy y los Amelia, los antisociales, los antiparejas, los mariachis y Edward. No es mentira. Es mentira. La gente es muy fingidora. Pero perdón, perdón. Todo el que está llamando está hablando mentira. No, fingiendo, qué diferente. Pero estamos obligando a que llamen, están llamando. No, y que hay que decir lo que ellos opinan también. Pero yo lo entiendo. Están fingiendo. Admitan que están quedando mal parados ustedes. Admitanlo. Ninguno de los que ha llamado ha tenido relación larga como yo. Ninguno, ¿eh? 24 años, 24 años de relación. Claro. Y que Toro dio un besito para bancarse y uno para contarse. Es que ustedes se están juzgando por su propia, como dijo la chica, por su condición. Claro. Miren, si no lo humille a ellos. No lo humille a los compañeros. No lo hueras. Robert, yo tengo 27 años. Y explícame tu caso. Y déjame decirte que si yo tengo pantalones cortos puestos, eso es seguro que eso es fuego. Oh. 27 años. Por la mañana, eso es, hay que mandarlos secos para la calle. ¿Todos los días? Dos veces al día. Ese señor llega y me doy pantalones cortos mal puestos y lamentablemente yo solo que me operas y me lo suelen. Una cosa, querida, una cosa, querida. ¿Cómo se va a hablar ahora? ¿Tú puedes decir las edades de ustedes? Sí. Y tú lo conoces, déjame decirte. Ah, yo lo conozco a él. Sí. ¿Tú puedes decir las edades de ustedes? Tenemos 44 los dos. Tienen 44 años cada vez. Todo veces al día. Están quedando mal parados los Amelia y los Tommy. No, no, no. La gente está mintiendo. Bueno, la gente, pero se está obligando a la gente a que llame aquí. No, pero yo miente. Mira, tú sabes que mentira. Lo que pasa es que ustedes están jugando por la condición de ustedes dos. Tú sabes que mentira. Los dos. Mariachi les dio por el pelado a ustedes. A lo buena. Un relajito que hay ahí bacano. Dale pa'lante. Mira, a los muchachos que están ahí. Sí. Yo soy igual como ellos dicen. Yo no doy vestidos. Soy como mariachi que en el alto hay más que todo el mundo. Pero no nos doy los vencitos. Pero ellos hay gente así que son muy cariñosas que inclusive se pasan hasta de cariño. Y porque esa gente llame y digan eso no tienen que decir que eso es mentira. Muchas gracias. Mi opinión es que cuando tú despides a tu esposo por la mañana cuando se va a trabajar o cuando regresa y tú le das un beso eso no es de placer señores eso es de amor eso es de bienvenida es un beso bonito. Amelia no sabe de lo que está hablando siempre ando en la luna. Pídale disculpas Amelia y todos los oyentes quedaron mal parados y tú siempre estás en la luna. A gente que le pegue en cuero yo no lo disculpo se equivocó. Tú siempre estás en la luna tú. Es de su opinión hay que respetar. Tú siempre estás en la luna. Mira, déjame decirte algo de un beso de amor eso es mentira del diablazo. ¿Y por qué ellos narraron eso? Tú sabes fingiendo ¿Y por qué no creer en la humanidad? ¿Por qué poner en duda lo que la gente dice? ¿Por qué? Te escucho. Pero ven da tu testimonio. ¿Tú lo das? ¡Dalo, dalo! ¡Aló buena! ¡Aló buena! ¡Aló buena! ¡Aló! ¡Hable por encima de ella! ¡Aló buena! ¿Sabes qué es lo que pasa Robert? que Amelia nunca ha tenido un amor que es una gente que le gusta de verdad. Ella está con hombres porque le conviene. No, 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 no. ¿Y cómo usted sabe que Amelia no se ha enamorado? ¿Cómo usted sabe? Porque ella busca otras cualidades en un hombre que no son las que enamoran. Te equivoca. ¿Para explicarte? No, 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 está bien también no, no voy a explicar. Aquí hay democracia. Ay, hombre, qué pena. Aquí hay democracia. Amelia, ¿no has logrado provocarte hoy? No. Pero eso es raro. Sí, ni lo van a lograr. Que esté en la luna que tú buscas. Estoy leyendo un libro sobre la inteligencia emocional. Ay, esa es la más difícil de las inteligencias. Que les voy a decir que yo no soy de leer. A mí no me gusta. Y eso de leer hay que crear un hábito, ¿verdad? Entonces yo me propuse de por lo menos todos los días leer tres hojas. Ahí me paso porque no me gusta leer. No me voy a poner de una hora hasta que me vaya acostumbrando. Crear un hábito. Y creo que ese libro como que me está ayudando en ese caso. Inteligencia emocional. Sobre la inteligencia emocional. Eso está muy bien. Muy bueno este libro. Hay que ponerlo en práctica. Este es el primer bloque. Escuchamos la última opinión. Hola, Robert Amelia. Te quiero mucho. Amelia, estoy totalmente en contra contigo. Yo tengo 12 años de matrimonio y desde el primer momento mi esposo se va, le doy un beso, él llega, le doy un beso. El día que no se lo dé, él dice que estoy brava. Y así son mis padres y eso tienen 57 años de matrimonio. Oye, sus padres tienen 57 años y lo practican. Edward le fue mal, Amelia, ¿por qué hay días que le va mal a uno aquí? No, no es cuestión de que te vaya mal, que si ustedes dos no sienten amor por la pareja que han tenido, los oyentes no tienen que ver con eso. No, 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 no. Tus pestañas te explotan. Te quites.